del primer libro de los reyes al llegar al monte de Dios el Horeb el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí el Señor le dijo sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor porque el Señor va a pasar así lo hizo Elías y al acercarse al Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y que bajaba las rocas pero el Señor no estaba en el viento se produjo después un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto luego vino un fuego pero el Señor no estaba en el fuego después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva entonces oyó una voz que le dijo ¿qué haces aquí Elías? él respondió me consume el celo por tu honra Señor Dios de los ejércitos porque los israelitas han abandonado tu alianza han derribado tus altares y asesinado a tus profetas solo quedo yo y me andan buscando para matarme el Señor le dijo desanda tu camino hacia el desierto de Damasco ve y unge a Hazael como rey de Siria a Jeú hijo de Nimzi como rey de Israel y a Eliseo hijo de Zafat úngelo como profeta sucesor tuyo tu rostro buscaré Señor escúchame Señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón buscad mi rostro tu rostro buscaré Señor tu rostro buscaré Señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches tu rostro buscaré Señor espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida espera en el Señor sé valiente ten ánimo espera en el Señor tu rostro buscaré Señor Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón si tu ojo derecho te escandaliza arráncatelo y arrójalo de ti porque más te vale perder uno de tus miembros a que dejar ir todo tu cuerpo al infierno y si tu mano derecha te escandaliza córtala y arrójala de ti porque más te vale perder uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya al infierno se dijo también cualquiera que repudie a su mujer dele libelo de repudio pero yo os digo todo el que repudie a su mujer fuera del caso de concubinato la expone a cometer adulterio y el que se una con la repudiada comete adulterio y el que se una con la repudiada el que se una con la repudio veo aさん. RO Divine